Me tienes loco Tú crees que vales tan poco Y no sé en qué me equivoco Quiero saberlo Simplemente conocerlo Me tienes pa' resolverlo Cada día de la semana me pongo a pensar en ti Llamo pa' que me contestes Y me dices que me quieres Tanto, tanto amor Me destroza cada vez que no estás Siento mal cuando no me contestas Ven y cuéntame tus penas Ven y cuéntame tus penas Me destroza cada vez que no estás Siento mal cuando no me contestas Ven y cuéntame tus penas Ven y cuéntame tus penas Quiero escuchar lo prohibido Lo que tiene escondido Quiero que cuente conmigo Me tiene a mí de testigo A las personas que le hicieron daño las maldigo Enemigo, amigo, castigo En cualquier camino te sigo Protejo, te doy conmigo Si supieras cuánto me doliste Mi amor por ti persiste Mi alma no se siente triste Te perdona por lo que hiciste Te perdona por lo que hiciste Y también creo Mi recuerdo da conciencia Te hace falta mi presencia No olvidas mi existencia No olvidas mi existencia No puedes olvidar No puedes olvidar Que nuestro amor era incondicional Que nunca hubo a nadie más Solo eras tú Solo eras tú Penas me duele cuando me condenas Yo siento como me envenenas Se esparce, corre por mis venas Penas me duele cuando me condenas Yo siento como me envenenas Se esparce, corre por mis venas Me tienes loco Tú crees que vales tan poco Y no sé que me equivoco Quiero saberlo Simplemente conocerlo Me tienes pa' resolverlo Cada día de la semana me pongo a pensar en ti Llamo pa' que me contestes Y me dices que me quieres Tanto, tanto amor Esto está cada vez que no estás Siento mal cuando no me contestas Ven y cuéntame tus penas Ven y cuéntame tus penas Me destroza cada vez que no estás Siento mal cuando no me contestas Ven y cuéntame tus penas Ven y cuéntame tus penas Ven y cuéntame tus penas Me destroza cada vez que no estás Siento mal cuando no me contestas Ven y cuéntame tus penas Ven y cuéntame tus penas Ven y cuéntame tus penas Me destroza cada vez que no estás Siento mal cuando no me contestas Ven y cuéntame tus penas Ven y cuéntame tus penas